Vamos con este videito entonces. Me preguntaban hace poquito, Miguel, ¿por qué no hablas de ventas? ¿Por qué no sigues hablando de ventas? ¿O por qué dejaste las ventas? ¿Por qué dejaste de hablar de ventas? Yo todavía me dedico a las ventas con mucha fuerza, pero me dedico a otro tipo de ventas, ¿ok? Yo nunca revelo para quién trabajo o dónde trabajo. O cuál es el reducto al que me dirijo todas las mañanas cuando tengo que recluirme en una jaula, que no es otra cosa que una oficina. Yo no revelo esas cosas, ¿ok? Lo que sí quiero revelar ahora a ustedes es ¿a qué me dedico? Solamente trabajo tres días a la semana para esta gran compañía. Es una enorme compañía. Es un monstruo que tiene, no sé, fácil más de 150 años en Estados Unidos, ¿ok? Una solidez de la puta madre que ustedes no se puedan imaginar. Seguros de vida, annuities, term life, whole life, final expense. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Lo más interesante ahí es annuities, ¿ok? Son una suerte de pensiones, pensiones privadas, ¿ok? Si ustedes lo quieren ver por ahí, son pensiones privadas para gente más o menos de mi edad, ¿ok? Y un poquito mayores que yo de mi edad. Yo estoy en los 58, gente que está trepando ya a los, no sé, 62, 63, 64 años. Bueno, esa gente ya empieza a pensar en su, en su... En sus años de senectud, ¿ok? Ahora bien, ¿a qué me dedico yo en los cuatro días restantes? En los días que trabajo para esta compañía, no es fácil meterte en las cosas que les voy a comentar ahora, que voy a compartir con ustedes, ¿ok? Pero en los cuatro días subsiguientes, yo me dedico a mis cosas personales, que ustedes saben, pasan por la lectura, la lectura es un sine qua non en mi vida, pero me dedico a algo que yo no es que descubrí, no lo descubrí. Yo pagaba por este tipo de servicios, ¿ok? Yo he trabajado con muchos grupos, gente de Bangladesh, gente de Sri Lanka, gente de la India, gente de Pakistán. Me gusta mucho la gente de Pakistán, sobre todo, ¿ok? Por alguna razón, no sé, loco, tienen una disposición diferente para trabajar, ¿ok? Actualmente estoy trabajando con un grupo de Pakistán, y he trabajado curiosamente con muchos venezolanos de Venezuela, ¿ok? Pero que residen todavía en Venezuela, para otro tipo de trabajos, ¿ok? Pero pasando, pasando los años, y al paso, al paso del tiempo, yo dije, ¿qué es lo que hace esta gente, loco? ¿Qué es lo que hace esta gente que yo no puedo hacer? Porque evidentemente, son gente que tiene un conocimiento que transgrede mi capacidad de entender las cosas, ¿ok? Para que ustedes entiendan, el mundo de los negocios, este es el mercado, ¿ok? Porque tiene dos operadores que son fundacionales, escuchen, síganme porque esta parte es muy importante, tiene dos operadores que son fundacionales, tú eres gerente comercial de una compañía, tú no eres nada, brother, tú no eres absolutamente nada, tú eres el director de ventas, comercialización y marketing, tú no eres nada, o sea, tú no sirves en este momento, ok, tú eres jefe de ventas, jefe de líneas de determinada compañía, tú eres un zapato, tú, 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 Pedrito, tú, 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 tú que me estás escuchando, tú eres un zapato, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, te lo voy a volver a repetir, primero eres un zapato y segundo no sirves para nada. Hoy en día, el mundo, el universo de las ventas, se maneja a partir de dos, escúcheme porque esto es muy importante, de dos tipos de recursos, de fuentes, de orígenes, ¿ok? Son dos indicadores en todo caso, los programadores, los programadores y los encargados de colocar productos en el mercado, síganme, síganme porque esto es muy importante, esto es más, esto puede transformar tu vida, loco, así de simple, ok, si este video puede modificar el bloqueo en el que estás metido en este momento, que sea para bien, ¿ok? El segundo operador en el mercado, después de los programadores, programadores me refiero a toda la gente que maneja coding y todas esas cosas, ¿ok? son los que colocan productos en el mercado, ahora, ¿quién coloca productos en el mercado? No, 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 no es el jefe de marketing de la década de los 70, los 80, los 90, no, 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 no me refiero nada a eso, me refiero a los que manejan SEO. Yo sé que tú me estás escuchando y tú sabes de qué se trata. SEO, Search Engine Optimization. Y entonces yo contrataba mucho, mucha gente de este calibre, ¿ok? Y yo, no me costaba mucho tampoco, los contrataba y después, fraguaba una suerte de alianza comercial y después terminaba formando equipos y... Pero dije, puta madre, esta gente maneja un conocimiento que yo no tengo. Y hace más o menos unos 3, 4 años, yo me empecé a meter en este mundito del SEO y empecé más o menos a conocer cuáles son los vericuetos, cuáles son los mejunjes, ¿ok? ¿Cómo es que esta gente se mete en las redes, en la internet y coloca los productos en el mercado? ¿Cómo es que se posicionan? ¿Cómo es que generan esta madurez en Google? Google es un engine, ¿ok? No being, no ninguno de los otros motores de búsqueda de productos, servicios. No, Google. Google es el monstruo. Por eso es que yo les hablo mucho de YouTube a ustedes. YouTube es simplemente un segmento de lo que es Google. Google es una monstruosidad y ahora con el tema de AI es una locura, que yo manejo mucho de ese tema. Al comienzo le tenía cierta anuencia, pero ahora lo uso mucho, ojo, ¿eh? SEO es algo en lo que yo me empecé a meter más o menos hace unos 4 o 5 años, ¿ok? A finales del 2016, comienzos del 2017, yo me empecé a meter en el SEO. No tengo la capacidad que tendría que tener un fulano que se quiera meter. Hay que tener ciertos recursos, ojo, ¿eh? Hay que tener ciertos recursos. Y cada vez que me trababa, contrataba a una persona para que me mostrara cómo resolver el problema. ¿Ves? No pagaba mucho. Pagaba 50 dólares, 60 dólares. Loco, tengo un problema. Necesito que me ayudes a resolver este problema específico. Ok, son 50 dólares. Perfecto, te los estoy enviando en este momento. ¿Cómo lo resuelvo, loco? Y resolvía. Y tiraba para adelante. Porque te vas quedando, loco. En el mundo actual de SEO, tú vas trepando una escalera. Pero vas a llegar a determinados peldaños que no los puedes montar. Tienes que pagarlo. Tienes que pagar a alguien para que te diga, loco, cómo resuelve este problema. Y entre un programador, una persona que maneja mucho de estas cosas, ¿ok? Y que maneja mucho SEO, son especialistas en SEO. Y me lo resuelven desde Bangladesh. Miguel, esto es lo que tienes que hacer. Todo esto se maneja en inglés, por si acaso. ¿Ok? Anyway. Y me empecé a metir en este tema, loco. Y empecé a descubrir el mundo de los backlinks, internal backlinks, external backlinks. El término del keyword research. Empecé a meterme a muchos, muchos engines. Llámese content at scale. Llámese AHRefs. Keywords everywhere. Ah, no sé, vidIQ. Muchos, 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 muchos. Pero muchos. Me empecé a meter groso, groso, groso. En todo este tema que es manejado a través de WordPress. ¿Ok? WordPress es, es, WordPress, para que ustedes entiendan, ¿ok? Todos estos, todos los productos que ustedes ven en primera y segunda página de Google, cada vez que ustedes quieren buscar un producto, todas son páginas de WordPress. ¿Ok? Una página de CodeDaddy, o una página de Wix. Es raro, ¿ok? Pero todo se maneja a través de WordPress. Les acabo de tirar una fresquita. WordPress es un cínico. No. Si tú quieres, si tú quieres meterte en este mundo de los programadores y en el mundo de SEO, tú tienes que conocerte de WordPress. ¿Ok? Te dije, tú eres jefe de ventas, tú eres gerente comercial, tú eres gerente de marketing de determinada compañía, tú estás perdida. No sabes nada. No sabes absolutamente nada de lo que está pasando. Estás completamente perdido. Perdido. Perdido en el universo sideral. Fue por eso que yo dije, puta, me tengo que meter en esta mierda, ¿no? Y empecé a invertir mucho tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Puta madre, ¿ahora cómo hago? ¿Cómo resuelvo esto, loco? Mierda, no entendía. Había cosas que no las entendía. Y yo decía, puta madre, ¿qué hago con esto, loco? ¿Cómo salgo de este hueco? Me comunicaba otra vez con Bangladesh, con la India, con Sri Lanka. Loco, dame una mano, macho, que no puedo salir de esta mierda. Miguel, tranquilo, men, me decían. Tranquilo, yo te lo resuelvo a las seis de la tarde y te explico cómo salir de este lío. Ok, gracias. Gracias. Tuve un evento muy curioso, yo tenía que lanzar, yo le dije, loco, esto cuando recién comenzaba, contraté un equipo de la India, mentira, 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 contraté un equipo de Estados Unidos que manejaban equipos de la India. El representante era un hindú en Nueva York que trabajaba conmigo. Se hacía llamar Chris, pero su nombre era hindú, era otro nombre, ok. Y le digo, Chris, listo, estamos entonces lanzando este website para la ciudad de Miami Beach, quiero manejar todo lo que sean seguros de vida, todo lo que sean annuities, todo lo que sean final expense. Tranquilo, Miguel. Yo te lo coloco en tres meses, pero yo decía, puta, cómo me lo va a hacer, cómo va a ser esta mierda. Yo decía, tres meses, tres meses, mierda, digo. Estamos hablando del año 2018, 2019, ok. Pero Chris me hace, van a ver por qué les estoy haciendo este tipo de exposición. Chris me formula una pregunta a Miguel y me dice, ¿por qué no? Tú tienes hosting, tienes un buen hosting, es HostGator, es lo mejorcito, con Bluehost es lo mejorcito, ok. Y me dice, sí, claro, obviamente. Esto es cuando recién comenzábamos. Me gustaría colocarte el website de nuestro host personal. Y yo digo, ay, puta madre, no quiero eso, men, no quiero eso, por Dios, no, 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 no. Pero no me quería pelear con esa, era un equipo con el que yo estaba trabajando, yo no me quería pelear, ok. Lo pensé de dos o tres días y vuelvo a Chris y le digo, Chris, ¿sabes qué, loco? Está bien, loco, colócalo en tu... Ah, mierda. O sea, no, puta madre. Está bien, loco, no me quería pelear, no me iban a hacer un buen trabajo si no lo colocábamos en su host personal. Está bien, loco, haz la mierda que quieras. Y me lanzé el website en su hosting personal. Y así estuve tres, cuatro años. Y por supuesto me coloqué número uno en la ciudad de Miami Beach y en las afueras de Miami Beach. Yo tenía la posta, 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 posta de Miami Beach, ok. Número uno, por supuesto. Pero después yo empecé a aprender mucho del tema. Me empecé a meter a todo el tema de los directorios, me empecé a meter, pero así, empecé a aprender grosso, grosso, grosso de este tema. Cada vez me metía más, cada vez me metía más. No, no al punto de ser un experto o un especialista o un gurú, pero un tarado, un wannabe que entendía mucho del tema, ok. Básicamente un dummy que entendía del tema. Llego un momento en que conocía tanto que dije, puta madre, esto me está costando 600 dólares mensuales que me mantengan el website. Que yo esté número uno, me costaba 600 dólares mensuales. Es mucha guita, loco, viste. Hablé con Chris, hablé con el dueño de la compañía, americano, y le digo, loco, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Necesito que me trasladen, escuchen lo que les voy a decir, el website, a mi propio hosting de HostGator. Lo supe desde un primer momento, loco. Habían querido colocar su propio hosting porque el día que yo tomara esta decisión, en realidad se iban a quedar con el negocio. Y lo único que me iban a trasladar iba a ser el esqueleto, la estructura, pero sin el motor interno del Search Engine Optimization, SEO. Me peleé, les dije, mira, loco, si me haces eso, yo tengo todos los recibos, tengo que ir a la policía, al departamento de policía de Miami Beach, yo te hago una denuncia, loco. Porque yo no quise que esto sucediera, me opuse, y dijeron, puta madre, este es American Citizen, con este no nos vamos a pelear. Si fuera un fulanito, un inmigrante, sin documentos, sin papeles, sin esto, sin lo otro, con este no nos vamos a pelear porque este tiene los mismos derechos que tengo yo, el dueño, el gringo. Este tiene los mismos derechos que yo tengo. Le vamos a trasladar todo y le vamos a hacer un favor. Y la safé y pude trasladar todo a HostGator, que es mi hosting personal. Hosting quiere decir la casa donde hospedas todo tu website, ¿ok? Se paga cada 3, 4 años, yo pago cada 4 años, cada 4 años pago, es una suma alta, pero son como casi 450, 500 dólares, pero pagó por 4 o 5 años. Y entonces me empecé a meter en esta mierda, loco. Y empecé a ver los rankings de los dominios, y cómo ranqué un dominio, cómo ranqué un contenido, empecé a ver cuál es el volumen de Google, cómo se arma Google, cómo es que Google decide, ¿ok? Qué artículo va primero, qué artículo va segundo, qué artículo va tercero, y todo este pan con mierda, y dije, puta madre, cómo este artículo, que solamente tiene dos backlinks, está número uno, y este que tiene 37 backlinks está número 8, ¿qué es lo que pasa? Y empezaba a revisar el artículo y veía, puta madre, es que el contenido es espectacular, es que las imágenes son espectaculares, es que el video que ha colocado este sujeto, esta chica en este artículo, es de la puta madre, y es correlativo, todo tiene que ser correlativo. Google lo que va a buscar cuando hace el crawling, el crawling quiere decir una búsqueda espantosa, ¿ok? Minuciosa, escrupulosa, ¿ok? Te ausculta el website, y te revisa todo, porque lo que quiere saber es cuál es tu capacidad de entendimiento de las cosas, cómo entiendes tú de este producto, de este servicio, ese es el crawling, ¿ok? Son una suerte de spiders, de arañitas que van recorriendo, ¿ok? Tu website, y le van revelando información a Google, y es así como Google te coloca número 7, número 8, número 9, 2, 3, 1, lo que sea, dentro de la página. Las primeras páginas, la primera página siempre es la estándar, la que tú vas a buscar, ¿ok? Y tú te vas a ir al primer resultado, al segundo, al tercero. El primer resultado tiene más o menos un 35% de opciones de que tú hagas clic, el segundo tiene un 20%, el tercero tiene un 15%, y después ya dejamos de contar, y vas bajando, bajando, puedes llegar a encontrar, pero yo me dedico a eso, yo hago esas cosas, ¿ok? Pero las hago para mí, todo eso yo lo hago para mí. ¿Qué cosa fue lo que les dije? Si tú eres jefe de ventas, si tú eres gerente comercial, si tú eres gerente de ventas y marketing, de una súper cooperación, estás perdido. Tú no tienes idea de lo que estás haciendo, estás haciendo pan con mierda de 1973, ¿ok? El año 71, 70 o 71, el año 70 murió Janis Joplin, y el año 71 murió Jim Morrison en París. Janis Joplin murió en Palo Alto, California, si no me equivoco, ¿ok? Tú eres un gerente de marketing de esa época, así de perdido. ¿Qué te dije que eras un zapato? Eres un súper zapato, porque no entiendes de estas cosas, tienes que entender estas cosas. Porque si entiendes de estas cosas, entonces vas a poder ser un verdadero gerente de marketing, un gerente de ventas o lo que sea, porque vas a saber cómo se mueve el mercado. Vas a saber cómo se mueve. Este es el mercado. Toda esta mierda es el mercado. Entonces, cuando tú entras a una página de Google, tú tienes que reconocer qué cosa, qué mierda está pasando, ey, cómo te metiste, cómo te pusiste el número uno, cómo te pusiste el número dos. Y tienes que ver cuál es el predominio de la información que este artículo, que este website expone a ti, a ti que eres la audiencia, tú eres la audiencia, ¿ok? Y entonces tienes que buscar el ranking del dominio. Qué fuerza tiene este dominio? Ahí te vas a, pues sabes que ya les dije, ¿ok? Ahrefs tienes, ah, hay muchos, hay muchos, hay muchos. A mí me gusta, me gusta mucho Ahrefs, ¿ok? Y ahí me empecé a llevar muchas sorpresas, loco. Empecé a ver cómo caminaba todo el mundo, todo el mundo, la comercialización, lo empecé a ubicar, hay productos que si no tienen mucha competencia yo los puedo colocar en 48 horas 72 horas, ya los coloqué en Google en primera página pero porque no tienen competencia productos que tienen cierta competencia yo los puedo colocar en 60 días y productos con mucha competencia en castellano los puedo colocar más rápido en inglés acá la competencia es brutal hay ciertos websites, ciertas compañías que es muy difícil meterte CNN, Forbes así nomás no te metes todas estas compañías se dedican a SEO cuando ustedes vean un artículo que ustedes están haciendo una búsqueda tarjetas de crédito refrigeradoras, esto, lo otro y de repente sale una refrigeradora en un artículo de Forbes y ustedes dicen, puta madre, pero que hace Forbes hablando de refrigeradoras cuando se dedican en realidad a a ciencias políticas, a relaciones internacionales esto, lo otro están haciendo SEO, loco y te están partiendo el culo y tú no te das cuenta están haciendo SEO porque tienen mucha fuerza porque el dominio el dominio de Forbes dentro de Google tiene mucha fuerza, tiene mucha autoridad ok, entonces lo que tú buscas es que tu producto tu servicio finalmente tenga autoridad ¿cómo es que recoge esta autoridad? la recoge a través de SEO SEO, Search Engine Optimization en Google Google es el motor el motor de búsqueda que te va a facilitar todo esto está bien, hay otras compañías bien de Microsoft pobrecito no llegan a la esquina están perdidos pero en Google en Google tú tienes que posicionarte en primera segunda página todavía estás bien pero tiene que ser primera página en realidad y eso toma tiempo yo me dedico a eso en esos cuatro días que yo no tengo que trabajar para esta corporación yo me dedico a esto ¿a qué horas termino? yo termino ya no sé yo termino todos los días a las dos y cuarto dos y media de la madrugada me voy a ajustar y me levanto temprano yo estoy ya disparando a las siete y media ocho ya me voy a traer me meto a esta mierda y me meto y me meto son 16, 17 horas diarias yo trabajo ojo yo no estoy con esa gente que habla del Hassel te vas a la mierda te lo metes al culo nada de Hassel pero SEO que es la segunda opción para meterte en el mercado colocación de productos SEO la primera ¿qué cosa dije que era? programadores los programación los que hacen coding esos son los número uno pero la segunda es SEO un programador para que ustedes entiendan cuánto es lo que gana un programador está fácil entre los 175 mil y los 250 mil dólares tranquilo caminando despacito 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 un especialista en SEO que es mi caso yo no me considero un especialista ni un experto no creo que esté a ese nivel pero conozco bastante pero conozco bastante si yo buscara trabajo en este momento de este tipo de de profusión estaría entre fácil entre los 250 mil y los 225 mil dólares anuales para que ustedes entiendan el valor que tiene este conocimiento bueno a mí me ha tomado cuatro o cinco años y eso que yo soy un zapato yo soy un zapato 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 pero me he ido metiendo poquito a poquito ¿por qué? porque es algo que me llama mucho esto te tiene que gustar sin ecuanón esto te tiene que gustar y esto se los digo a pies juntillas te tiene que gustar esta miembra te tiene te tiene que gustar tengo 10 o 12 canales automatizados en youtube no me están produciendo mucho dinero ahí gotea 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 pero dinerito bienvenido te tiene que gustar si no te gusta esa mierda olvídatelo esta mierda te tiene que gustar es un panco mierda que te tiene que gustar tú me dices Miguel mencionaste dos los que manejan el mercado en este momento son dos escuchen tú eres jefe de ventas tú eres jefe de ventas de una gran compañía en Asunción en Buenos Aires en Santiago de Chile en Quito en Guayaquil en Lima tú no eres nada brother tú 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 Lucas no eres nada no eres nada tú Josefina no eres nada no tienes idea de lo que está pasando en el mundo el mundo los negocios lo manejan por adentro olvídate de los inversores eso es otra cosa los programadores y los que colocan productos en el mercado los que manejan SEO son dos tipos dos tipos de elementos dos tipos de fuentes yo manejo la segunda por supuesto colocación de productos en el mercado y la paso bomba ustedes no tienen idea de lo que es esto no tienen horas de horas de horas porque para colocar un website en en primera página posición número uno dos tres no solamente el contenido tiene que ser brillante sino que además hay que hay que hacer muchos cuadros estadísticos para esto existen varios apps que te hacen los cuadros estadísticos a mí me gusta mucho les tiro esta fresquita ok calientita calientita en WordPress busquen Cadence a mí me gusta me gusta mucho Cadence Cadence Blocks me gusta y me gusta trabajar con Store Store Blogging Blocks también ahí se las tiro fresquita está buenísimo para armar todos los cuadros estadísticos para colocación de affiliate links ok porque todo este dinero todo esto se hace todo este cómo se hace dinero con affiliate links pero en mi caso personal es diferente porque yo proveo los servicios ok mi caso es diferente el SEO que yo hago es para mí yo no estoy buscando trabajo yo no hago trabajo para terceras porque lo podría hacer con toda la gente que manejo en Bangladesh en Sri Lanka en la India pan como mierda hasta en la misma Venezuela tengo gente que me trabaja en Venezuela y trabaja muy bien más que últimamente un fulano se avivó y me quiso cobrar mucho más dije ay Dios mío está loco en Venezuela con 25 dólares eres el rey de la fiesta el tipo me quería cobrar 450 dólares por un pan como mierda que no ni hablar estaba loco con 450 dólares en Venezuela te compras un jet con eso les digo todo un jet y te vas hasta la isla Margarita loco anyway y entonces esas son las cosas que yo hago recuerden estos términos autoridad el dominio tiene que tener autoridad los dominios tienen un peso específico dentro de Google Google les asigna un peso específico un dominio vamos a ver un dominio con un peso específico de 55 60 es heavy metal ok estamos hablando ya de un muy buen dominio ya casi tiene legacy ok tiene un legado hay dominios que están entre 20 y 25 todavía son fuertes yo me meto a dominios que estén por debajo de los 20 puntos ok empiezo a trabajar por ahí los que están entre 10 15 20 por ahí me meto y ahí empiezo a meter productos 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 servicios imagínense ustedes South Beach más o menos para South Beach me dedico a mi ciudad ok estoy metiendo plumbing que vendría a ser en el Perú vendría a ser gasfitería en la Argentina vendría a ser plomería plomeros estoy metiendo landscaping que vendría a ser jardineros estoy metiendo roofing que vendría a ser gente que maneja los techos acá el tema de los techos es de la puta madre es un gran negocio estoy metiendo ahí está aire acondicionado eso que está ahí aire acondicionado estoy metiendo aire acondicionado en la ciudad de Miami Beach lamentablemente todo esto recién lo estoy haciendo lo tendría que haber hecho hace 4 o 5 años pero recién lo estoy haciendo estoy lanzando hasta he lanzado un curso de soccer imagínense ustedes pero eso lo lancé para Los Ángeles para los soccer moms todo esto lo metes con SEO todo esta mierda la metes con SEO yo me metí hace 4 o 5 años estoy lanzando muchas cosas acá estoy lanzando también SEO para dentistas en la ciudad de Miami Beach estoy lanzando SEO para abogados todo esto recién lo estoy haciendo todavía no lo he lanzado ¿qué cosa he hecho? si he lanzado tarjetas de crédito para Miami Beach he lanzado pest control pest control quiere decir fumigación para Miami Beach eso ya lo hice y tomo la ciudad nada más porque si yo me meto en todos Estados Unidos no voy a rankear pero si me meto en Miami Beach busco un dominio un ranking en Google que está por debajo de los 20 voy a estar en 16 17, 18 y ahí me meto en primera página ahí me meto en primera página en lo que sí estoy en primera página es en seguros de vida que sí estoy en primera página pero claro eso me lo hizo un capo 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 puta madre una gente de la India loco carajo y entonces yo me dedico a esas cosas yo me dedico a eso loco tengo 4 días a la semana le meto con todo los otros 3 días tengo que trabajar para esta compañía esta compañía me da de comer y por supuesto en estos 7 días 24 7 cuido a mi esposa que lamentablemente el señor se la está llevando es una decisión que el señor ha tomado yo estoy en completo desacuerdo con el señor pero él nos creó le pertenecimos a él él ha decidido llevársela cuando se le quedan 9 meses un año año y medio dos años tres años como mucho yo la cuido mucho por supuesto pero son cosas que nunca entenderemos ¿ok? todo esto lo hago entre bañarla cambiarle los pañales ir al trabajo yo gracias a Dios voy al trabajo y puedo regresar en el break a atender a mi esposa eso es muy importante ¿ok? la compañía me lo permite gracias a Dios pero esos 4 días a liquidar son 16 17 horas de meterle 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 y no paro todo lo que les acabo de describir es el mundo de SEO la otra fracción es el mundo de los programadores yo no me meto con eso muchas veces recurro a programadores pero tengo que pagar a veces tengo uno que otro amigo que me dice Miguel yo te lo resuelvo tranquilo yo te lo resuelvo dime ¿cuál es el problema? ¿dónde te has quedado? SEO es una escalera van a haber peldaños que no los vas a poder montar tienes que llamar asistencia loco permite subir al siguiente peldaño porque me he quedado atorado acá te tienen que dar una mano loco porque te quedas ahí te quedas trabado y puta madre gracias a Dios además el customer service en Estados Unidos es muy bueno bueno no sé a mí hay cositas que me las resuelven en 15-20 minutos ya está todo resuelto y puedo tirar para adelante para esto he tenido que tener un muy buen servicio de internet ¿ok? porque yo subo muchos videos ya les digo tengo como 10-12 canales automatizados y últimamente estoy produciendo muchos videos con AI hay dos compañías que yo manejo que me gustan mucho para artículos Content at Scale y me gusta también SEO Writing son compañías que yo pago y para producción de videos me gusta mucho InVideo InVideo yo tenía la versión anterior que lo tuve como dos años termine de pagar y ahora adquirí este InVideo que está brutal pero tienes que saber elegir qué cosa es lo que quieres producir ¿ok? en todo lo que se refiere a ciencias políticas me está yendo muy bien tengo un canal automatizado de ciencias políticas está de la puta todo esto es en inglés ¿ok? todo esto es en inglés todo esto es en castellano olvídense el castellano para estas cosas todo el mundo se maneja en inglés ¿ok? en el idioma inglés después tengo tengo un canal de los 70s que me está yendo muy bien loco cosa curiosa me está yendo de la puta madre loco y hay videos que revientan más que otros ¿ok? hay videos que revientan más que otros todo eso también es SEO pero es SEO de YouTube que es otra cosa es otro manco mierda ahí la idea es recoger dinero a partir de los affiliates ¿ok? no sé cómo se dice en castellano afiliación no sé cómo se dice en castellano pero Felix Links donde vendes productos que otros están comercializando y tú tienes una comisión ¿ok? pero eso es lo que hago en mi tiempo libre a eso me dedico en mi tiempo libre y eso tiene un costo en el mercado el valor de una persona que maneja esto es yo les tiro la aposta en tres o cuatro años los que manejen SEO o los programadores nosotros vamos a manejar el mercado el mercado se está transformando en una sorte de embudo y es muy poca gente la que se va a filtrar muy poca gente muy poca gente gracias a Dios recuérdense lo que les estoy diciendo gracias a Dios la gente todavía apela al cash yo he trabajado mucho en supermercado y en supermercado he visto que la gente el 40-50% de la gente todavía se maneja con cash el otro 50% Apple Pay Google Pay tarjetas de crédito tarjetas de débito pan con mierda ABC Z compañía pan con mierda pero el cash 40-50% fácil ¿ok? pero en muy poco tiempo el mercado va a cambiar yo no les hablo no les hablo de ese cryptocurrency de toda esa mierda del Bitcoin Ethereum todo ese pan con mierda algo que nace con la intención de hacerte rico no puede ser moneda de cambio me quedo con la moneda fiat con el dólar con la libre esterlina con el euro me quedo con la moneda fiat ¿por qué? porque loco tú naciste la intención que tú tienes que te dedicas al cryptocurrency es de hacerte rico brother es ¡ay! levanta la mano si tú estás gozando ¿tú crees que yo soy idiota? que yo nací ayer 4 de diciembre del año 65 loco viejo de mierda tu intención es hacerte rico men no es facilitar la comercialización el intercambio entre las personas es hacerte rico un cevichita un cevichita el vivo el vivo el vivo pero yo me dedico a esto loco y la paso bomba la paso de la puta madre de la puta madre voy tomando un cafecito a veces un tecito converso con mi esposa vemos Dateline que nos encanta vemos 48 Hours vemos son esos programas de detectivesco que nos gusta ver a los dos y algunas películas de Netflix pero me voy metiendo 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 al SEO donde está todo el pan con mierda el pan con mierda que mueve la humanidad que mueve y a toda esta mierda tú le metes tú le metes el e-commerce con la facilitación de Paypal tarjetas de crédito y si quieres hacer un pan con mierda de donation también le metes donation esto es una locura loco pero tienes que conocer de esto tienes que conocer los cursos de SEO puedes ir a una universidad para aprender SEO pero existen cursos oscilan entre los 2.800 3.500 dólares alguna vez hace 3-4 años yo compré un curso lo pagué 1.000 dólares conocía al dueño de la organización ya tenía vínculos con esta persona americano y en aquel entonces el curso costaba 3.500 dólares él me lo vendió a mí por 1.000 dólares porque me conocía porque sabía ya habíamos dialogado ya habíamos cruzado información confió en mí le dije que era lo que quería hacer y me lo vendió por 1.000 dólares un curso de la puta madre de la puta madre loco que todavía existe el tipo está mejorado su curso mucho más el curso de la puta madre loco y así yo me fui metiendo me fui metiendo me fui metiendo loco donde esté el pan con mierda ahí donde se hace todo toda esta mierda toda esa brujería toda esa cochinada lectura de la biblia lectura de la tanáx la torá y el talmud todo ese pan con mierda de cómo vender productos la gente me preguntaba Miguel ¿por qué no te dedicas más a hacer videos de ventas? estás loco, men estás loco, men ¡qué clase galo, Miguel! así dicen los cubanos estás loco, bro yo encontré la fórmula de cómo se colocan los productos y los servicios en el mercado me tuve que meter un piscinazo, loco puta madre y ahí te tiras desnudo, men desnudo porque no sabes un carajo de lo que te espera pero me metí y empecé a salir a salir a salir y empecé a respirar un poquito me hundía sacaba y me hundía sacaba la cabeza y me dijo en un momento ahí está el mármide no voy a ir porque me pongo a chupar y en un momento dije, men me puse empecé a entender de qué se trata ¡ah, mierda! autoridad dominio de esto dominio de lo otro el crawling de Google ¡ajá! te agarré levanta la mano si tú estás gozando te agarré, men ¡ajá! así era que hacías tu platita, ¿no? ¡ajá! está bien voy a averiguar de qué se trata pero claro yo tengo esa disposición tengo esa capacidad tengo el tiempo también porque tengo una vida medianamente cómoda para meterte a esto 10, 12, 13, 14 horas al día tienes que tener cierta cierta facilidad eso, ¿ok? además que bueno también las tengas ahí en Guayaquil en 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 Carabobo Venezuela en 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 Asunción en en la Serena Chile en Rosario Argentina en Trujillo Perú ahí donde si tú tienes la facilidad y dices puta voy a inverter cuatro o cinco horas en estas locuras que Miguel nos está contando y quiero quiero conocer cómo se colocan los productos en el mercado cómo mierda se colocan los productos cómo se colocan los productos en el mercado yo también quiero saber de qué se trata loco si este atorrante si este zapato de Miguel que yo soy un zapato y yo conozco de esto y soy un zapato si este zapato de Miguel entiende de estas cosas puta yo también quiero conocerlas claro que sí todo se puede loco todo se puede pero hay que invertir tiempo ¿ok? el mar de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones viva la nación peruana Dios les bendiga Dios les bendiga querían saber cómo cómo hago mi dinero así hago mi dinero loco haciendo pan con mierda vive el Perú